muy buenas noches querido pueblo ecuatoriano bienvenidos y atención porque nadie la creía capaz todos los candidatos presidenciales se fueron en contra de ella la subestimaron pero hoy Luisa González está rompiendo barreras fue menospreciada por Daniel Novoa la llamaron de todo y utilizaron los peores descalificativos la acusaron sencillamente de ser mujer en complicidad con la prensa mediocre del país por ser fuerte e inteligente sin embargo llegó en primer lugar a la segunda vuelta electoral les dio en la jeta a todos los que dudaron de sus capacidades y hoy está poniendo de cabeza al equipo de novita al ver cómo va ganando votos en cada rincón del país ecuador se convertiría en inspiración mundial si Luisa González llegara a ocupar el sillón presidencial sería un hito de renombre y qué mejor asesorada por el mejor expresidente de Suramérica y del mundo Rafael Correa González está poniendo en jaque a las propuestas demagógicas de Daniel Novoa en su lugar esta ex asamblista ofrece lo que está al alcance del estado ecuatoriano no dejando de lado a los jóvenes y a la creación de empleo que es muchas veces casi imposible para los jóvenes estudiantes de universidades o recién graduados propone apoyar la contratación y fomentar la creación de plazas de empleo con un incentivo a las empresas pagar mitad del sueldo a estos futuros trabajadores que sacarán adelante al país apoyo a la agricultura a los jubilados a los vendedores ambulantes y a la población con discapacidad todos están incluidos en la gran victoria de la patria donde puedes con tu voto sentar las bases para un mejor futuro a continuación escuchen las declaraciones de Luisa González al país recuerden que la verdad nos hará libres lo emergente ante la inminente llegada del fenómeno del niño tomaremos acciones de prevención mitigación reparación y sobre todo ofrecer apoyo directo a todos los afectados lo permanente volver a tener esa patria de futuro de desarrollo a través de la reconstrucción del sistema educativo del sistema de salud del sistema vial de la enorme obra pública que permanece abandonada la recuperación definitiva de los derechos y la calidad de vida no basta con querer hay que saber tenemos el conocimiento la experiencia la madurez y sobre todo amor de patria amor por nuestra gente por el bien de todos protección bienestar vida vamos por una mejor educación por más becas y sobre todo por un mejor yachay lo primero que vamos a hacer es devolver el presupuesto a yachay para manejarse de forma adecuada así garantizamos su conocimiento lo único que les puedo decir es que la época del presidente correa en lo que va del año no le ha pagado un solo centavo están auditadas muchas planillas aquí tiene una imagen estamos sobreviviendo estamos poniendo de nuestro bolsillo para sobrevivir lo único que les puedo decir es que la época del presidente correa era mejor y mi compromiso para todo el personal de salud desde los TAP hasta los técnicos y terneras médicos es darle la calidad laboral a través de los nombramientos definitivos y yo espero que por el bien del ecuador dejemos de votar con odio y votemos con conciencia aquí ya no se trata de tu bandera política de mi bandera política de yo quiero llegar aquí tú quieres llegar allá no señores necesitamos unidad necesitamos recomponer esta patria hermosa y solamente podemos levantarnos juntos yo no puedo entender como en invadura se construyó yachay vino el siguiente que era moreno y tenía que destruirla creía que destruyendo ya que iba a destruir a correa y eso no es así destruyó la posibilidad de ser polo de desarrollo del norte del país y tú miras en cada lugar el museo de carondelet porque había que destruirlo ahora ahora la sala 6 es del gimnasio del presidente lazo tú dime si es que eso es amor patrio camino de luna sur un gran edificio vamos a destruirlo porque lo hizo correa en qué país del mundo sucede en que destruyes una obra pública porque la hizo tal o cual persona de hecho en eeuu ahora que mencionaste este ejemplo hay todavía obras que se hicieron hace más de 50 años y todavía se menciona lo hizo fulanito lo dice no o sea todavía se perdura es un respeto a los bienes públicos y al dinero que los ecuatorianos pusieron en la creación de sobres son los recursos de los ecuatorianos entonces el odio caló tan fuerte que había que destruir todo lo que tenga que ver con correa así como destruir una escuela así como destruir una carretera destruir un sur destruir yachay destruir lo que sea y también destruir a las personas que lo apoyábamos porque esa fue la línea de persecución porque quiere ser presidente un pequeño debate aquí lo coherente en pedazos hay niños que no tienen para comer que se acuestan con la pancita vacía padres que no tienen cómo llevar el alimento a su casa jóvenes que no tienen cómo estudiar que tú tienes todo eso jose yo quiero lo mismo para todos los niños para todos los jóvenes para los todos los padres y madres de mi patria y le dije yo sé cómo sacarlos adelante sé cómo hacerlo eso es el tiempo de hacerlo y faltar dolor de mi gente en mi corazón lo que siempre el pueblo y si yo tengo la capacidad de hacerlo sería indolente muy mal de mi par ahora que no hacemos a la incoherencia por eso de ser candidata a la presidencia de la república usted habla de el nuevo ecuador porque quiere ser presidente y cuál es el nuevo ecuador para daniel lo hace muchas gracias dejamos en el escenario mucha si es una pregunta que me hago todas las noches no sabe ni siquiera dónde está parado y me apuesta también mucho menos no sabe para qué quiere ser presidente soy una mujer cristiana alguien me decía en algún momento no hables tanto de dios porque no se ve bien porque hay gente que no es cristiana porque tal vez no sube votos porque yo les decía yo prefiero perder antes que no hablar de dios porque como hija del señor yo no puedo negar quien es mi padre y mi padre es dios y agradezco a la fuerza pública a las fuerzas armadas a la policía que me da seguridad pero yo siempre decía digo no si jehová no edifica la casa se construye yo le decía señor tú no vas a entregar la vida de tu hija en las manos de un delincuente y mi fe está puesta allí y oro por todos los que están a mi alrededor por mi equipo por la gente que me acompaña para que se que dios nos proteja y es un tiempo de que nos unamos y que si todo este ejército de hijos de dios doblamos las rodillas y clamamos por paz por unidad por sanidad por perdón de los pecados de una nación que sacó a dios de sus corazones que se avergonzó de decir yo soy cristiano yo creo en cristo yo soy su hija su hijo estoy segura estoy segura que dios hará lo que dice crónicas 7 14 porque dios es un dios de pactos y sanar a este país maravilloso y este empezará ese avivamiento y quien sabe un avivamiento del mundo abogado yo soy un profeta de elohim he viajado por muchas naciones he orado por muchos presidentes he anunciado lo que ha de venir año dos mil dieciocho el padre dijo ecuador quedará en ruinas pero de los escombros yo lo levantaré porque estoy preparando una mujer y una mujer será presidente constitucional del ecuador del ecuador